Os voy a dar un truco para que os salgan las orejas perfectas. Bueno, todos sabemos que los ingredientes con que se hacen unas orejas. Aquí el problema estaba en la harina, en que te decían, bueno, harina es la que admita, pero ¿y cómo sabías tú la harina que admitía? Bueno, pues yo un año cogí, ya estaba cansada, unas veces me salían duras, otras veces me salían blandas, cogí y pesé un kilo de harina. Bueno, entonces me quedé todos los ingredientes, como hoy, como ahora, y luego cogí y la iba tamizando, o sea, de la harina del kilo cogía y iba tamizando. Después, encima de la mesa puse, cuando ya no podía hacer más, puse la harina y saqué la masa para allá y la amasé. Y luego, cuando veas que la masa no se pega a las manos y se hunden los dedos, los deditos, está la masa. Entonces, ¿qué hice? Que cogí otra vez el panclete de harina y lo volví a pesar. Entonces, lo que me faltaba era lo que iba para la masa y el resto era lo que me sobraba. Desde entonces, me salen perfectas. Yo, para esta mezcla que voy a hacer ahora, con este medio kilo de harina que tengo aquí, me quedan geniales. Espero que os guste.